buenos días hoy 20 de junio meditamos el evangelio de san marcos capítulo 4 del 35 al 41 en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén al atardecer de ese mismo día les dijo crucemos a la otra orilla ellos dejando la multitud lo llevaron a la barca así como estaba había otras barcas junto a la suya entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal lo despertaron y le dijeron maestro no te importa que nos ahoguemos despertándose él increpó al viento y dijo al mar silencio cállate el viento se aplacó y sobrevino una gran calma después les dijo porque tienen miedo como no tienen fe entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen palabra del señor gloria a ti señor jesús en la vida hay muchas tormentas muchas tempestades y siempre tenemos que pedir la mirada y la intervención de jesús el evangelio de este día los discípulos gritan claman a jesús señor sálvanos que nos hundimos y la respuesta del señor siempre es una respuesta serena porque tienen miedo hombres de poca fe en el momento difícil de la vida en las tormentas en nuestros corazones en el caminar cotidiano como cristianos no podemos nada sin el espíritu el espíritu es la fuerza misericordiosa de dios que se nos va regalando en la misión diaria en lo que hacemos en la vida diaria en las tareas cotidianas sin el espíritu no somos nada es el espíritu del que viene nuestra ayuda cuando nuestra debilidad es grande así como le pasó a los discípulos en medio de la tormenta y esta ayuda del espíritu la necesitamos incluso para rezar es el espíritu de dios en nosotros que se hace oración los gemidos inefables de dios por eso tenemos que pedirle al espíritu que interceda por nosotros a veces los gemidos y también los del espíritu pueden ser de dolor de esperanza pueden ser de intercesión de alabanza de agradecimiento o también de puro amor por eso reacemos en los momentos difíciles de la vida como los apóstoles y aprendamos a decirle con mucha confianza señor nos hundimos maría auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti y te acompaña siempre que tengas un bonito día un abrazo fuerte y y y y y y y Gracias.